A la orilla, con el pueblo, esperanza y maria El universo, adicionando los poques Voy a marcar otra manera En el instante que te busque corral Mi mente está corriente de cosas mundial En el cuadro de la niña, el amor, esperanza y maria Quiero saber si acaso tú contigo quieres bailar Si me estás tu mano, te dejaré Por tu adiós, lleno de luz y hostilidad Hay que seguir pensando en él No puedo usarlo, no puedo ser Hay que seguir con el que es mi mamá Que te vayas para aprender En mi no llagas Mi corazón encantado Mi corazón Mi corazón Mi corazón De luz y de luz Adicionando los poques Voy a marcar otra manera Todos los poques En mi no llego